¿Qué le das? ¿Cómo se me dice? Ay, pero no puede abrir esto. No, hay por ahí un cuchillito. El chino, la quiero hacer un cuchillito. Ábrele aquí en el cuchillito. ¿Y qué? Casi no tengo que hacer un cuchillo. No, 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 no. Vamos a ver cuántas chéveses le cambian a estos nuevos diálogos. Vamos a usar la vuelta. Esta es ahora baja. ¿No es la venta de un bote? No, pues de aquí calculo. Creo. No, es la venta de un bote. Gracias.